El gobierno debe sobrevivir. ¡No, no, no! Es la primera gran manifestación feminista que se tienta a París desde 1936. No se nace. La mujer se llega a hacerlo. Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video que les quiero mostrar. Muchos me han preguntado cómo podemos diferenciar lo que es una hembra y un macho. Un vestido biológico, su truco económico, refiere la imagen que viste en la sociedad una hembra humana. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Vous n'êtes pas déterminé par votre corps, par votre biologie. Solo cuando las mujeres empiezan y sentirse en su casa sobre esta tierra, vemos aparecer Rosa Luxemburgo. Mattan Curry demuestra brillantemente que no es la inferioridad. Las mujeres lo que determinan su insignificancia histórica. las condenas la inferioridad la burguesía conservadora sigue viendo la emancipación de la mujer es un peligro una amenaza su moral los intereses para los varones que algunos que algunos varones temen a la competencia femenina las mujeres por feminismo ça veut dire avant tout reclamer l'égalité de chance y de droit pour l'homme et pour la femme. Día de la mujer trabajadora bien lento meticuloso llevado para elevar la autoconciencia de la mujer trabajadora sirviendo de causa nunca de división sino a que la unión a lo largo de estos años toda la clase trabajadora no se nace mujer se llega a ser love must survive